Este es el mejor programa para ver bailar y bailar. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos David, Edward y Juan Carlos, integrantes de la orquesta latínica RA7, la orquesta original del maestro Rodolfo Icardi. Y les tenemos una invitación muy especial y es que este 28 de octubre vamos a estar celebrando nuestros 49 años de carrera artística. ¿En dónde? En la Biblioteca de Telemedellín. Porque David, es que ustedes no saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente cuánto los queremos, ¡carajo!